Y viene León nuevamente, a donde anda Iván Moreno por el otro lado, que buen quiebre, el remate, gol, gol, de la fiera, Barreiro, Barreiro aparece en zona de remate y hace un muy buen remate para el 2 a 0. Qué vivo es Iván Moreno para moverse y se mueve con toda la libertad porque se la da el técnico, ahora cargado por izquierda, él es el que después del rechace en el cobro de Elías Hernández le cae la pelota y con mucho sentido la pone en la zona donde aparece Barreiro que además de buen juego aéreo tiene buena talla y aparece solo, solo, mira nada más donde está en los límites del área y simplemente la choca de cabeza para hacer El segundo para León. Qué buena la de Iván Moreno. Muy buena. Excelente y Barreiro tiene el premio porque no olvidemos que la falta de la que surge este gol la propicia él con una conducción desde la primera línea hasta los linderos del área para que le cometan foul. El chupón. El chuponcito, sí, que lo sacó ahí del short. Cuando viene el rebote Barreiro se sabe fuera de lugar pero se mete Bayron Castillo, no toma la referencia de su central.